y el ministro del interior José Luis Pérez Guadalupe llegó a nuestra ciudad para supervisar la construcción de la escuela de suboficiales de la policía nacional afirmó que en dos meses estará lista para ser inaugurada por el próximo gobierno a pocos días de dejar el cargo el ministro del interior José Luis Pérez Guadalupe llegó a Trujillo para supervisar la conclusión de la infraestructura de la escuela técnica de suboficiales de la policía nacional ubicada en el distrito de Moche José Luis Pérez Guadalupe supervisó los pabellones, la cocina y otros ambientes que utilizarán 400 alumnos en su formación académica física y táctica, al final se mostró satisfecho la verdad siento muy orgulloso de haber podido poner la primera piedra y venir acá con la conclusión de la infraestructura el equipamiento ya está totalmente financiado demorará más o menos unos dos meses y como tú mencionas y el próximo gobierno podrá venir a a inaugurarlo lo cierto que es va a ser la escuela más moderna de suboficiales del país la supervisión fue este viernes por la tarde el ministro del interior agregó que la escuela de suboficiales podría ser ampliada si se requiere en el futuro pues las zapatas fueron armadas para soportar hasta un tercer piso y existe área disponible reveló que para el próximo gobierno dejan 200 proyectos de infraestructura también está en construcción en este momento el 60% la primera escuela de mujeres que se va a hacer la construcción como escuela como tal en diciembre lo podrá inaugurar este gobierno tenemos la de Iquitos que en este mes de julio ya es la última etapa de la licitación tenemos también la de Arequipa 100 hectáreas de terreno ya está en proyecto para la la licitación de esa escuela es decir no es solamente esta escuela hemos pensado en una visión general porque lo más importante para tener una nueva policía es tener una nueva visión de lo que es educación y eso parte por tener buena infraestructura pese a los avances el ministro del interior es consciente que la delincuencia aún sigue causando daño en las calles e hizo un mea culpa todos los días ustedes son testigos del trabajo policial tenemos que mejorar por supuesto la ciudadanía demanda más seguridad y hay que darle no y en eso estamos trabajando José Luis Pérez Guadalupe será ministro del interior hasta el 27 de julio su cartera será asumida por Carlos Basombrillo en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuchinsky